Llegamos a nuestro primer destino, a Nicaragua. Orteguistas y antimotines se encuentran afuera del hotel donde se hospeda el equipo de la ONU en Managua, esto para asegurarse que dejen el país. Luego de que el presidente Daniel Ortega les diera dos horas para irse, la expulsión ocurre 48 horas después de que la ONU presentara su informe sobre derechos humanos, donde advierte el riesgo de una crisis como en Venezuela. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.